Timbre, nos vamos al recreo, vamos al recreo de nuestro amigo Rodolfo Edilmer Gravina Chicos, 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 que lindo cuando llega el viernes y tenés el recreo recargado Y viene con todo, mira, una de las, creo, creo que una de las peores cosas que te puede pasar Es que te arregles, te empilches, te parás en la orilla de la calle para cruzar Y justo pasa un auto, hay un charco, ¿y qué pasa? Te ensucia todo Mira Ellos lo hicieron a propósito, pusieron hasta un cartel, diciendo, mojennos Claro, se divierten, ¿no? No, pero no tenían que ir a una fiesta, claramente Es bueno que la, no, no, pero qué bueno que la gente se prenda, ¿no? Sí, ¿viste? Porque ve el cartel y se tira para el costado de la calle Hay algunos que no, hay, pasó uno que no, ¿viste, Peret? Es una linda manera de vivir la lluvia, pareciera que están tomando algo, Rodi, también Parece que han tomado bastante antes Es como un... Espera, 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 se volvió un loco ¿Este lo pasaste vos, Tano? No ¿Puedo dedicar este recreo? Pero todo tuyo Para Olga y Roxana, dos televidentes que conocí ayer Que son fanáticas del recreo y de Ola Mendoza Sí Madre e hija, Olga y Roxana Muy bien, dedicado a ellas entonces Bien, Rodi, primer recreo Perdón, y me pide la producción A Mariana Molina que está cumpliendo años También le dedicamos a este recreo Y vamos por otro recreo, señoras Después del splash Llega este momento único El famoso truco Me escondo detrás de la frazada Y el perro sale a buscarte Claro Pero Un inconveniente de por medio No Pero Está un poco bajo el techo Está un poco bajo el cabezazo Es muy fuerte el cabezazo Igual me encanta, Rodi Es buenísimo Es muy fuerte el cabezazo Yo no sé qué fue de la vida de esta persona Se escucha un poco seco, te digo Muy preocupada, la mujer que filmaba Sí Sí, 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 muy preocupada La preocupación tremenda Chicos, chicos Y este sí me lo pasó el talo El que viene ahora Que es tremendo Si vas a hacer una nota Sostenida en el tiempo Un cantante hace una nota Tiene que tomar aire Claro Porque si no Se termina de desmayar Se queda sin aire Y te quedas como le pasa Gallo loco este Chico, el gallo este puede ser alastor, ¿no? Pero no tiene límites Chico, se quedó sin aire en el cerebro Le agradezco a mi tía Zulma Que me pasó ayer este video Tu tía Zulma es una genia Claro, yo estaba relatando el partido Y me dijo Este gallo vendría bien para relatar un gol, ¿no? Sí, ¿no? Lástima que después, bueno Relata uno solo Ya es casuela Ya es casuela Lamentablemente el gallo Muy bueno, Rodi, excelente ¿Qué fue casuela de gallo? No, bueno, pero decís muy bueno, excelente Porque lo pasaste vos No, para mí Bueno, acá se rieron todos Es más, alguien dijo Qué gallo tarado Me pareció un poco fuerte Bueno Chicos Ahora, si no te despertás con ese gallo No te despertás con nada No, no te despertás nunca más en la vida Algo que me encanta Y es la cámara lenta Sí Ya sabemos que Ahora se ha puesto de moda Hacer una fiesta Para saber el sexo del bebé ¿No? Claro Este hombre Estaba esperando que fuese nene Y fue nene Y festejó Esta manera Ya tenía dos nenes Ya tenía dos nenes Y por suerte llega nene Y se pasa de mambo con el festejo, chicos Y la nene Pará, pará Pará la nena Está bien que quieras un varón Pero no tal Sí La cara, la cara de la nena Hay alguien que se da cuenta al costado Y como que intenta salvarla Evidentemente quería un varón, ¿no? Da la sensación que quería un varón Estoy tan segura Claro, está en color azul del varón Mirá 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 Los ojitos de la nena, claro No, pobrecita Mirá, mirá Los pelos, los pelos Aparte Viste que al final aparece una mano de alguien que la quiere rescatar Claro, como hiciste, pará un poco Pará un poco Bueno Sí, bueno, vos ya tenés dos nenes, Tano Exactamente No lo hagas, te lo pido, por favor No, no, no No lo hagas Hay un tema con Qatar ¿Sí? Porque, viste que Tienen problemas con el mundo gay Sí Entonces Si aceptan gay, si no aceptan gay El tema es que en el mundo árabe Si sos gay, tenés que disimular O sea, no hagas esto O sea, no, no, no Esto está todo armado Sí, sí, está muy bueno Armado, pero bueno Lo bueno que los amigos no se enteran Están todos charlando Nos enteraron de Armado, pero gracioso No, no supieron la verdad de lo que estaba pasando detrás de ellos Bueno Chicos, bonus track Llegamos al final El último No, bueno, pero si este es el tercero o no O el cuarto No, este es el Este va a ser el quinto El quinto y el sexto viene ahora con un bonus track A la hora de manejar Hay que reducir la velocidad Porque pueden venir curvas peligrosas Sí Como en este caso Este también lo pasaste vos Dejame de Vilán ¿Cómo viene? ¿Cómo viene? Este no me acuerdo No me acuerdo quién me lo pasó, chicos Pero este no, pero este es patático No me acuerdo quién me lo pasó, chicos De verdad Aparte hay un carazo final Sí, sí, es tremendo El último No lo veo salir, Roddy Me preocupa que no lo veo salir No, cae en el agua Ahí es sujeto, ¿no? Bueno Roddy Quiero decirte algo A las 7.41 de la mañana Creo que has dilapidado Un gran recreo Por fuera del campeonato mundial Mirá lo que te quiero decir Qué cosa, ¿no? Porque este recreo Tengo guardado Díaz Mejare Está en un nivel superlativo Pero está fuera del campeonato mundial Así que estás aprobado Quizás hayas desperdiciado Bueno, un buen caudal Pensando en lo que se nos viene Que es en la tercera edición Del campeonato interplanetario de recreo Estás aprobado Tengo para proponerte Un jurado Sí Y el lunes, si querés, arranco el campeonato Bueno, pero tenés que proponerlo A la Internacional Recreo Asociación Yo no tengo nada que ver con eso Agustina, tu devolución Bueno, claro Coincido con vos, Tano Yo habría votado este recreo Como semifinalista, quizás Estás mirando para el otro lado, Rodolfo ¿Te querés salir de la silla? Para el otro lado, Rodolfo ¿Te querés salir de la silla? ¿Para este lado? Ahí, ¿no? ¿Te querés salir de la silla? Ahora para el otro lado Intente de nuevo ¿Te querés salir de la silla? Chicos, no me acuerdo Recalculando Por favor Si este recreo hubiera estado en el marco de un campeonato internacional Yo claramente podría decir que es candidato A ser ganador del campeonato internacional Por lo menos a pasar a semifinales Pero no estamos en un campeonato internacional No estamos en un campeonato Qué pena No, es que tampoco lo puedo probar Entonces Ah, ni siquiera lo Es decir, ¿para qué gastar una aprobación en algo que no va a competir? Bueno, está bien Así es Felicitaciones, Rodolfo